Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir cómo yo puedo utilizar la app de estas cámaras que son económicas, que son básicas, con la app y load. A través de una conexión wifi, este tipo de cámaras se puede conectar de diferentes tipos, de diferentes formas, cableadas, por access point, etc. Pero en esta oportunidad vamos a compartir cómo conecto directo al router del proveedor. Directo al router del proveedor. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si nos quieres dar algún tipo de trabajo, proyecto, mediano, grande, etc., nos puedes escribir. Aquí les comparto mi número telefónico, me puedes escribir por el WhatsApp. Yo tengo el proveedor de internet, yo estoy en Guayaquil, Ecuador, en este caso tengo el proveedor claro, que utiliza esta marca de router y tengo una camarita IP de un megapixel, si no me equivoco es de un megapixel, no he visto bien la ficha técnica, y se va a comunicar entre el router y la cámara. Recordemos que este tipo de comunicación son de dos vías, de la cámara al router y del router a la cámara. A eso le llaman empareje o emparejar. Significa que la cámara se va a unir, en este caso es al router. Es igual que cuando hacemos con el celular. Uno le dice, dame la clave del celular que recibimos nosotros. Le hicimos la red y pedimos la clave, ¿no verdad? Y con eso nosotros ya cogemos al celular. Y entre el celular y el router principal, entre los dos se comunican y eso le llaman emparejar. En este caso, yo en el video anterior, realizamos como yo puedo hacer el registro en esta app. Le muevo con el dedito para ir avanzando. Y vamos a hacer desde la cámara hasta el router, como viene a ser. Entonces, igual que el celular, él espera, en este caso la cámara, recibir qué red es el que se va a unir y cuál es la contraseña de la red. Y después el router lo termina emparejando. Entonces, yo dentro del app, lo que voy a hacer en la parte superior derecha, tengo el más, pero tengo que tomar en cuenta, empareje la cámara cerca del ruteador. Recordemos que en dos vías, es uno de los problemas más comunes. Que me dicen, ingeniero, no me funciona la cámara, la cámara se me apaga, se me pierde imagen. Porque no tiene suficiente fuerza, potencia de los DBI para decir que se obtenga una buena comunicación o emparejarse de una buena forma entre el router y la cámara. Entonces, le pongo el más y me dice, la app necesita configurar la red de la cámara con los permisos de su ubicación para completar el proceso de enlace. Le pones continuar, te dice permitir que Helo acceda a la ubicación de este dispositivo, le pones que sí, permitir y aquí te dice los diferentes modos de elección que se puede conectar. Conexión con Wi-Fi, conexión con 4G, esto estamos hablando de los routers que trabajan con 4G. Conexión directa con access point, configuración también con access point y conectarse con red de cable. En este caso, vamos a usar, es la primera opción, conectarse con Wi-Fi. Yo le voy a seleccionar, hago clic en esta opción. La siguiente imagen que me dice, va a la instalación de la cámara, que esperes 20 segundos y escuches una secuencia de tono. Vas a escuchar dos pitidos, hace silencio, dos pitidos, hace silencio. Eso significa que la cámara IP no está conectada a ninguna red. Él está en modo de espera, en modo de espera para que tú le des cuál es la red y les des la contraseña. Entonces, da pip, pip, hace pausa. Pip, pip, hace pausa. Dependiendo, hay otras cámaras, otros dispositivos que prenden unas lucecitas. Pero en esta oportunidad, eso es lo que hace esta marca de cámara y esta app. Cuando ya escuches el pip, pip, hace la pausa, le vas a seleccionar esta option button. Option button, porque si te das cuenta, tienes deshabilitado, disables, está deshabilitado. Tienes que hacerle clic, cuando te dice, ya escuché los dos pitidos y la pausa, se te va a activar y continúa. Si no escuchas, tienes la otro camino. La cámara está en espera, igual que el celular, que le des el nombre de la red. En este caso, mi red es Riva de Neira. Puedo cambiar, yo tengo dos redes aquí de Wi-Fi. Y le pongo la contraseña. Ahí terminó, como en el celular, tú en el celular lo que dices, dame cuál es la red y la contraseña. Uno no sabe, pero estás haciendo lo mismo de la cámara. La cámara espera que le des el usuario y le des la contraseña. Después, el router se va a configurar con la cámara. Ahora, viene la segunda etapa, que el router va obteniendo los resultados. Escuche, te va a hablar la cámara. Significa que el del lado de él ya está. Warning to Connect. Te va a decir varias veces lo mismo, lo mismo, lo mismo. Significa que él ya está listo, ya para comunicarse y terminar el proceso. Como ves, también tienes un Option button, que se te va a activar. Cuando lo presionas, escucha esa palabra. Recuerda que el primer paso es que suenan dos pitidos, pausa, dos pitidos, pausa. Ahora estás del otro lado. Te va a decir, espere a conectar, espere a conectar. Si ya está, le pones Siguiente, le presiona Siguiente, le activas el Option button, le presiona Siguiente. Él ya se va a terminar de empajerejar, que va de uno a dos minutos. Y finalmente ya estás casi terminado. Igual que cualquier tipo de domótica, parecido a cualquier otro tipo de dispositivos. Puedes ponerle el nombre de la cámara, el nombre de la cámara, cámara inteligente. O puedes ponerle algún nombre predeterminado. Y le vas a poner Siguiente y terminaste. Ya está añadida, conectado directamente al router principal. No a un Access Point, no a un repetidor, nada de eso. Y te da también esta app, Servicio de la Nube. Espero tener tiempo para poder hacer otro video. Y finalmente has terminado. Y de aquí ya vamos a hacer otro video, que hable de las funciones básicas. Espero que te haya gustado el video tutorial. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.